Antes de comer un alimento, ocupamos los sentidos, observamos su apariencia, percibimos su olor y comprobamos la textura. Este instinto lo compartimos con muchos animales. De esta forma, evitamos intoxicarnos o sufrir algún malestar por un alimento descompuesto. El proceso de descomposición es natural en todo organismo. Se trata de alimentos de origen vegetal o animal. La velocidad del proceso depende de factores como la exposición al aire, humedad y temperatura, donde se pueden favorecer o perjudicar el crecimiento de hongos y bacterias, agentes especializados en descomponer la materia orgánica. Durante mucho tiempo, para conservar los alimentos, se ocupaban distintas especias y técnicas. Un alto contenido de azúcar, sal o ácido como el vinagre, crean ambientes mortales para las bacterias, ya que requieren de oxígeno y agua para sobrevivir. En la actualidad, muchos productos elaborados por el ser humano son meticulosamente preparados para conservarse por mucho tiempo. La naturaleza no se queda atrás. La miel es un producto que podemos consumir y cuya fecha de vencimiento no existe.